Hola, hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga recordándoles que WintolaBC está para servirles Pueden suscribirse, gracias por lo que le han dado like a todos estos videos Y toda esta información que es útil e importante para todos ustedes Les traigo listados de Colombia Mayor, recuerden que yo hace poco subí la noticia Que va a un pago especial para los de Colombia Mayor, ¿sí? Un pago especial que yo estuve subiendo, eso fue hace cuatro días Pero son como más o menos 500 mil que estaban en lista de espera Que no han recibido nunca un pago de 80 mil pesos O sea que están ahí, van a recibir un pago especial, dos o tres pagos Entonces los que recibieron, los que reciben compensación del IVA van a recibir dos pagos Y los que recibieron, los que no han recibido nada, que están en lista de espera O sea los nuevos adultos mayores van a recibir tres pagos Pero lo importante es que ustedes no saben cuáles son Entonces por eso algunas alcaldías han subido ciertos listados Aquí tengo varios listados, así que por favor presten mucha atención Inicio con Bucaramanga, 218 personas mayores de 70 años En lista de espera de Colombia Mayor recibirán dos o tres pagos especiales ¿Esto dónde? En Bucaramanga Entonces aquí está el listado, vamos a abrirlo Aquí está, miren, la cédula de ciudadanía Para que por favor, son 218 Para que por favor estén muy pero muy atentos Bueno 218 porque ocupa la cédula Aquí hay 218 en este listado Para que por favor, yo lo voy a compartir en el Facebook de Winter Para aquellos que no pueden abrir Excel Aquellos abuelitos pues que No saben de pronto de este listado Para que lo revisen en Bucaramanga Ahí dice que pues los 218 personas van a cobrar 80 mil pesos Desde el día 22 ya se está cobrando Pero en este listado usted puede pues verificar Van hasta el 5 de noviembre estos pagos En los puntos pues de que siempre han cobrado los de Colombia Mayor Supongamos en FETI, en Supergiros, en Gana Bueno, donde en un punto aliado En su municipio, en esto es en un FETI ¿Sí? Son los puntos autorizados para cobrar ese en Bucaramanga Ahora En Alcaldía Municipal de Morales, Cauca Dice que el listado de adultos mayores aprobados en la nómina Periodo septiembre Estos son los nombres También se los voy a compartir en el En tanto en el Facebook de Winter ¿Cómo consiguen ustedes el Facebook de Winter y estos listados? Aunque en la descripción del video Yo los voy a dejar estos listados ¿Sí? El link para que ustedes entren directamente acá Si ustedes de pronto no tienen la facilidad Pues yo lo publico en el Facebook de Winter ¿Sí? Aquí los listados Porque queden bien organizaditos en imagen Para que ustedes lo puedan compartir Los que no pueden, no tienen acceso de pronto a PDFs o a Excel Yo aquí los comparto, siempre los he compartido Los listados En este caso de Solidario no Es de los de Colombia Mayor ¿Listo? Entonces Alcaldía Municipal de Morales Aquí está toda la información También se las voy a dejar Para que ustedes por favor Estén atentos Y vaya y verifiquen Son tres páginas Y ahí pues está la información Toda completica 80 mil pesitos En septiembre 80 mil pesitos en octubre Y 80 mil pesitos en noviembre Allí dicen Los Serán pagados Serán pagados Esos son los periodos que se van a pagar Y los que reciben Los que reciben la compensación del IVA Pues van a recibir dos pagos de 80 mil Bueno Entonces ya lo saben Villanueva, Guajira También hay un listado Pues dice que consulte el listado de Colombia Mayor Y aquí está el listado en PDF Mira ahí está Ahí están todas las personitas Para que por favor Todos los abuelitos Que Dios los bendiga Mira aquí está el listado de priorizado De Villanueva, La Guajira Sí, ahí está Seguimos Barranquilla Barranquilla también Ha publicado una base de datos Y las fechas de pago Entonces para que por favor Consulten aquí con su número de cédula Los abuelitos Que estén en lista de espera Que no hayan recibido Y los que recibieron compensación del IVA Pues ya saben que también Les van a dar a ustedes los 80 mil pesitos Bueno, seguimos Aquí hay un listado también De Esta es de la alcaldía De Montería Esta es de la alcaldía de Montería Para que por favor También se acerque a cobrar los 80 mil pesos Este es un listado Supongamos la primera persona Si me escucha Si me está escuchando Beatriz, Helena, Wilches, Quintana Usted es beneficiaria De los 80 mil pesos Así que por favor Si usted es nieto de ella Familiar de ella En Montería Por favor Dígale Esto Nonita Abuelita A usted salió favorecida Con 80 mil Y si ella Pues como son de avanzada edad Pues para que alguien Le haga el favor Con la autorización Que usted ya lo sabe La fotocopia de la cédula La cédula original Y se vayan allá A cobrar La platica Para que se la lleven A la abuelita Y para que le compren Las cositas a ella Mira ahí está todo listado Estos son 13 páginas Ahí están Toda esta persona Son 13 páginas Son bastantes Vamos con Panorama informativo Esto es en Cúcuta Entonces hay un listado En Cúcuta Para que por favor Los de Cúcuta Los adultos mayores Que de pronto No tengan conocimiento De este listado Dice que adultos mayores En adelante Recibirán compensación De IVA Dos giros Los que están aquí Miren Los que están aquí Van a recibir 80 mil pesitos Para que por favor Se acerquen A un efect Si miren Son 158 páginas Ahí está miren Para que por favor Seleccionados Adultos mayores En 70 años De Cúcuta Seleccionados Por el gobierno nacional Recibirán un auxilio De 80 mil Durante 3 meses Si miren Son 3 Son 3 pagos Pero por favor Para que revisen Ese listado Si usted se encuentra Ahí Listo Ya se está pagando El primero Y aquí hay unos números Para que por favor Se consulten Esa es una nómina especial Es un pago especial Que va hasta diciembre Para estos nuevos Abuelitos Ahí está listado También lo compartiré En el Facebook De Winter Seguimos Este es de Turbana Si la oficina De Winter Entonces Dios los bendiga Si consigo más listados De los abuelitos Mira tú Estos listados Si consigo De más alcaldías Ellos son los que hacen La gestión Y la publican Pero hay otras alcaldías Que si no publican El listado Entonces yo les recomiendo Estar muy atentos A sus respectivos municipios Y los gestores sociales O encargados De publicar estos listados Pues puedan Ustedes saber También dónde Pueden ir a cobrar O quiénes son los favorecidos Porque muchas veces Ustedes no me preguntan Winter ¿Cómo hago para saber Si yo soy abuelo mayor Estaba en lista de espera Pero no sé si de verdad Puedo ir a cobrar Entonces debe estar atento A los listados Que están publicando Las alcaldías Dios los bendiga Espero que esta información Les haya servido Regálenme un like Suscríbanse al canal Y más tarde Con el favor de Dios Les estaré trayendo Información de ingresos solidarios Cuídense mucho